El punto de aprobación se procede el borrado del acta de la sesión anterior celebrada el día 10 de abril de 2014. ¿Alguna objeción? ¿Se aprueba? Dos, dar cuenta de la relación de decreto resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Tres menciones? Dos, dar cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre del 2014. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, pues, de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 4 de 2012, del 24 de febrero, se somete al pleno por el informe trimestral del seguimiento del plan, dar a conocer el informe que ha elaborado la intervención y cuyo contenido se ajusta a las condiciones establecidas por las normativas. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cuatro, dar cuenta del plan presupuestario consolidado a medio plazo, remitido al Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Muy de parte de la intervención, se dictó resolución de la alcaldía del 30 de marzo del 2014, en el cual se ha aprobado el marco presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Linares para el periodo 2015-2017 y remitir este marco presupuestario tanto al Pleno como al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medio telemático. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cinco, dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Linares y su órgano autónomo. Sí, pues es dar cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2.2004, el 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de ley de regulación de las haciendas locales, el decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares del ejercicio 2013 y con un remanente de tesorería para gastos generales de menos de 180.263,38 y con un resultado presupuestario ajustado de 1.560.764,57. ¿Intervenciones? Sí, Montse, tiene la palabra la señora Prieto por el Partido Popular. ...as puntualizaciones sobre la misma. Hace unas semanas nos presentaban la cuenta anual del 2012 en la memoria del organismo autónomo del Patronato de Bienestar Social, que realiza la intervención de este ayuntamiento, los indicadores de liquidez inmediata ponían de manifiesto la quiebra técnica del Patronato de Bienestar Social, una gestión de pago ineficiente y una mala gestión de recaudación. Si la cuenta anual del año 2012 era mala, peor es la liquidación del 2013 de este organismo. Se nos presentan unos derechos pendientes de cobro por valor de 1.567.000 euros y unas obligaciones pendientes de pago por valor de 2.662.000 euros, por lo que el remanente de tesorería para gastos generales, que consiste en la capacidad de endeudamiento que tiene este organismo, es de menos 1.375.000 euros. Es decir, que en el año 2013 ha endeudado a este organismo en 400.000 euros más de lo que ya estaba en el año 2012. A falta de regulación expresa en las bases de ejecución del presupuesto, como así dice el informe de la intervención municipal, se aplica el artículo 193 bis del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, por el que se ha pasado de contabilizar importes por valor de 15 millones de euros en 2012 a 16.400.000 en 2013 en derechos de dudoso cobro, cantidad que, aun sabiendo que no vamos a cobrar, a ustedes les sirve para maquillar esta liquidación. De ahí, cuando el Grupo Popular presenta la enmienda año tras año para modificar las bases de ejecución del presupuesto, ustedes se niegan de forma reiterada. Además, es curioso, señor Moya, como su grupo, el Partido Socialista, se ha encargado durante varios años ya, en todo o casi todos los plenos celebrados, de acusar de todos los males de este ayuntamiento a los recortes provocados por el Gobierno central. Los números no engañan, y aquí están las cuentas. Tendrían previsto ingresar por parte del Gobierno central unos 12 millones de euros. Sin embargo, ese que usted dice que recorta y ahoga a los ayuntamientos le ha ingresado casi dos millones más de lo que tenía usted previsto, o sea, 14 millones de euros. Ya le hubiese gustado a usted tener este nivel de ingreso del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al principio de mi intervención, hacía referencia a los indicadores del Patronato de Bienestar Social con una mala gestión de recaudación y una gestión de pago ineficiente. Antes era en el Patronato de Bienestar Social y ahora también se reproduce en el propio ayuntamiento. A fecha de 14 de abril de este año, que es la fecha en la que se emiten los informes, el ayuntamiento tiene unos derechos pendientes de cobro por valor de 8 millones, prácticamente el 70% del servicio de recaudación, y unas obligaciones pendientes de pago por valor de 9.300.000 euros del ejercicio 2013. Señor Moya, gestionar el ayuntamiento no es solo cumplir con nuestra primera obligación, que es pagar las nóminas de los funcionarios a primero de mes. Gestionar un ayuntamiento es mucho más que eso. La situación de esta ciudad no está en condiciones de que el ayuntamiento no pague ni su servicio ni a los proveedores. Se deben más de 2 millones de euros a la empresa de limpieza. Se deben 200.000 euros de la gestión de escuelas infantiles. 350.000 en energía eléctrica. 600.000 del contrato de gestión del servicio de transporte urbano. 30.000 euros del vestuario de obra. 120.000 euros en suministros de material eléctrico. 82.000 euros en teléfono. No se han pagado las subvenciones de cultura, ni de deporte, ni salud y consumo, ni las actividades del campo arqueológico, ni las actividades de industria y comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, señor Moya, se han acostumbrado a pagar o bien por sentencia judicial o los planes de pago a proveedores, que usted tanto se queja, pero que tiene que utilizar por no pagar cuando debe. Muchas gracias. No esperaba otra cosa de su intervención, nada más que catástrofe, miedo, en fin. Debería primero de revisar usted las cuentas, las debería de revisar, porque posiblemente de la reta y la de cifras que nada usted, posiblemente, le puedo garantizar que muchas de ellas están equivocadas al día de hoy, al día de hoy. El dudoso cobro, como ha pasado el dudoso cobro, ya se lo ha explicado la interventora. Yo no sé, muchas veces pienso que no sé si es que usted no pone oído a lo que dice la interventora o simplemente le importa las narices lo que diga la interventora, porque usted ya tiene su idea prefijada, la que usted tiene en su cabeza, la que se ha inventado. El dudoso cobro, señora Prieto, ha pasado así por una normativa nueva del ministerio, ¿vale? No es que tengamos más ni que nos lo hayamos inventado, como usted dice, simplemente la normativa de ese excepcional ministro que tienen ustedes en su gobierno, que se levanta por la mañana a ver qué es lo que va a hacer por la noche, que nos está cambiando toda la normativa, que está poniendo patas arriba todas las intervenciones de todos los ayuntamientos de España y que parece que ser que solamente podemos y debemos de trabajar los ayuntamientos para lo que él se inventa. Bueno, pues su normativa la ha vuelto a cambiar y por eso se han cambiado las cifras. Nosotros no maquillamos absolutamente nada, señora Prieto, nada. Le puedo también garantizar que los años de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, tenemos mayor ingreso por participación de tributos del Estado de lo que nos está dando su presidente. Eso ni es bueno ni es malo, es que eso va en función de lo que el Estado ingresa. Evidentemente, los años de Rodríguez Zapatero el Estado ingresaba más y por eso liquidaba más a los ayuntamientos. ¿Vale? Eso ya le digo, que es que no es ninguna medalla que tenga usted que poner en su partido, que es que eso va en función, da igual el presidente que haya, va en función de los ingresos que tenga el Estado. En cuanto a lo que me dice usted del patronato, de verdad, es escalofriante cómo lo pone usted, porque yo no sé cómo seguimos vivos. Yo no sé cómo el patronato municipal de bienestar social continúa vivo porque, según sus datos, debería de estar cerrado hace ya dos o tres años y seguimos vivos. Eso ya denota que me parece que las cifras que maneja usted, no sé si son sesgadas o no sé dónde la habrá sacado o no sé qué interpretación tiene usted. De todas formas, le digo que para que no dar a engaños, sobre todo a la ciudadanía y en pos de la claridad y la transparencia, que todos esos datos, si quieren, se los explique la intervención y verá usted cómo no son tan dramáticos como lo pone usted. ¿Que nos deben otras Administraciones? Por supuesto. No cabe duda, claro que sí. Y nos debían antes y nos deberán también mañana. ¿Vale? Porque muchas veces no nos pagan por adelantado, nos pagan una vez que se ha hecho el servicio o una vez que hemos pagado nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, de verdad, yo sé que no iba a decir que le gustaba la liquidación. Me hubiera sorprendido mucho. Pero ponerla tan catastrófica, de verdad, yo no sé. Tenemos los mejores datos, señora Prieto, aunque a usted no le guste. Tenemos una muy buena liquidación. Estamos conteniendo el gasto. Estamos conteniendo la deuda. ¿Vale? Aunque a usted no le guste, aunque a usted ahora mismo me replique y me venga con datos sesgados, cogidos como pinceladas y no del total, sino de alguna parte que a ustedes les pueda interesar. Tenemos muy buena liquidación y por eso hace que este ayuntamiento no tenga los problemas que puedan tener otros de iguales características que el nuestro. Ya le digo, no le pido que nos diga que le gusta la liquidación o que está de acuerdo o que lo hemos hecho bien. No se lo voy a pedir eso en la vida porque sé que usted no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero, por lo menos, hombre, no sea usted tan catastrofista. Porque, además, de verdad, el único grupo de este ayuntamiento, y hay tres, que ve que la viga en el ojo, es usted. Por lo visto, los demás, pues, no sé, o no sabemos interpretar o es que nos gusta mucho maquillar las cifras. Incluso no un grupo que tampoco gobierna con nosotros. Lo único que ve que la liquidación es tremendamente mala es usted. Ni siquiera los técnicos municipales. Pero, bueno, ya le digo que no me sorprende en absoluto, en absoluto, ni su cifra, ni cómo habla usted de esta liquidación. Muchas gracias, señor Alcarte. Señora Prieto. Yo ni me malinterpreto ni digo nada. Le voy a leer textualmente el informe de intervención. Para el cálculo de los derechos de dudoso cobro, se han aplicado a falta de regulación expresa en bases de ejecución los criterios de antigüedad y porcentaje de recaudación fijado en el artículo 193. Aquí no ha cambiado nada. Sencillamente, si en las bases de ejecución nosotros no lo tenemos estipulado, se tiene que aplicar la ley. Ya está. Ya está. Lo que pasa es que a usted le viene muy bien directamente no tenerlo en la base de ejecución para poner los datos que a usted le da la gana. Mire usted, el discurso que usted ha dado como discurso electoralista está estupendamente. Está muy bien. Pero aquí yo no he venido a pedirle a usted ningún tipo de discurso. Vengo a que explique a este pleno y a los linarenses por qué usted no paga. Que efectivamente eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué usted no paga? Porque a fecha del 14 de abril tenemos nueve millones de este ayuntamiento que no se han pagado. Usted me está diciendo que a fecha de hoy, hace unos días, estaban sin pagar. Además, dice que usted ha contenido el gasto. Mire usted, yo creo que usted no sabe lo que es contener el gasto. Contener el gasto es una cosa y no pagar es otra totalmente distinta. Pero, además, encima hace referencia a que Izquierda Unida, por ejemplo, no dice nada de la liquidación. ¿Qué va a decir? Se aprobó con usted los presupuestos. ¿Qué va a decir de la liquidación? Además, le aseguro que justamente ya el señor Sebastián Martínez dijo, esta no es la liquidación que a mí me hubiese gustado. Pero, pero, o sea, sí, que muy de acuerdo tampoco tiene que estar con la liquidación. Y, además, le voy a decir una cosa. Yo no malinterpreto los datos. O sea, la intervención de este ayuntamiento, por ejemplo, en el Patronato de Bienestar Social, ya dice que la liquidación del presupuesto no cumple con la ley de estabilidad. Eso no me lo invento yo. Muchas gracias. Y lo que usted me estaba diciendo, el deudoso cobro, es una nueva normativa que ha sacado el Ministerio. O sea, no mezcle usted unas cosas con otras. Ya le digo, yo no sé si es por malicia o por falta de conocimiento. No lo sé. No me voy a meter. Ni siquiera le voy a decir que puede ser por una cosa o por otra. Que no se lo voy a decir. Lo único que le digo, que, por favor, que antes, que antes de venir y decir esas cosas, pida usted la referencia a los técnicos municipales, que le pueden decir perfectamente. ¿Y cómo que este ayuntamiento no paga? ¿Cómo que este ayuntamiento no paga, señora Prieto? Un ayuntamiento de 44 millones de euros, entre ingresos y gastos, y no pagamos. Hombre, de verdad, no lo haga por mí. Hágalo por esta corporación. No nos eche tantísimo, tantísima… Y voy a hacer una expresión malsonante que me parece que no es la más adecuada en este salón. No eche tanta falsedad en este ayuntamiento porque, de verdad, no le hace daño a este concejal ni a este equipo de gobierno. Le hace daño a esta corporación. Si los mismos miembros de esta corporación no hablamos mal de nuestro ayuntamiento y de nuestra corporación, ¿quién lo va a hacer, señora Prieto? Y, de verdad, que esto no es cuestión de ganar elecciones, porque algún día ustedes pueden estar sentados aquí. Y si, desde luego, lo único que están echando es basura y están ennegreciendo la gestión de este ayuntamiento, eso no le beneficia ni a su grupo, ni al mío, ni a Izquierda Unida, ni, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. De verdad, no haga ese tipo de aseveración en este ayuntamiento. Para eso están las comisiones. Por cierto, otro día tuvimos la comisión y nada de esto ni siquiera lo preguntó usted. Viene usted, se lee los datos y lo lanza. De verdad, antes de eso, pregunte usted, porque a lo mejor muchas de las dudas que puede usted tener generadas se las pueden quitar los técnicos municipales. Muchas gracias, señor alcalde. Aprende la intervención por alusiones. Bien, el punto que tratamos es de… no he pensado efectivamente decir nada, pero porque se trata de dar cuenta de la liquidación. Por cierto, señor Aprieto, el presupuesto al que yo me refería a aquella liquidación era de 2012, efectivamente, que fue el presupuesto que aprobamos. Este es el presupuesto prorrogado, que ya no era tanto nuestro presupuesto. Usted sabe que no hubo acuerdo, que no hubiese gustado hacer otro presupuesto. No hubo acuerdo para el 2013, como se hubo para el 2014. Y, efectivamente, decíamos que no era la dedicación que no hubiese gustado por tantas modificaciones que se habían hecho y que no reflejaban a lo mejor el presupuesto que nosotros habíamos aprobado en aquel momento. Aquí no se trata ahora, por lo menos de nuestro punto de vista, de dar apoyo o no dar apoyo o decir si la liquidación está mal hecha, puesto que la liquidación es la que hay. Por tanto, nosotros entendemos que la parte técnica de la intervención ha hecho su trabajo y que no hay mucho más que decir sobre este particular. Muchas gracias. Punto quinto. Seis, seis. Perdón, seis. Propuesta de la Concejalía Delegada de Economía sobre modificaciones a la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública mediante instalación de veladores, terrazas y etcétera. Se propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación con una ordenanza prácticamente nueva de la reguladora de la ocupación de la vía pública mediante instalación de veladores, terrazas, veladores y elementos auxiliares. Aprobación inicial, exposición al público, si no hay alegaciones, pues queda elevado definitivo. Bien, intervenciones. Se aprueba, por tanto. Punto número siete. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre denominación de vial de nueva apertura situado en la barriada de La Paz, en el distrito 5, en su sección 3. Señor secretario. Sí. Se propone al Pleno, pues, la comisión propuesta de denominación de vial de nueva apertura situado en la barriada de La Paz, distrito 3, sección 3, pero no viene especificado el nombre. Marqués de Cabriñana. La propuesta. Cabriñana. Marqués de qué? ¿Y eso? ¿Qué me dice? Esa calle ya existe, ¿no? Esa calle ya existe, ¿no? Esa calle ya se llama, ¿no? Ah, ya se llamaba así, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Instalvenciones o alguna legación se aprueba, ¿no? Pero sí que sí se llamaba así, ¿para qué le ponemos otra vez el nombre? Porque no estaba... Bueno, venga, vamos pronto. Ocho. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre modificación de crédito mediante transferencia por aportación municipal del ejercicio 2014 al proyecto de gastos forjando futuro. Señor secretario. Sí, se propone al pleno una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecentes al área de gastos y por un importe de 33.153,34. Estado de gastos, créditos que se disminuyen, gestión en escuelas infantiles, aportación a programas cofinanciados y seguro de vehículos. Y créditos que se aumentan, nóminas personal, dirección y coordinación, forjando futuro, seguridad social, personal técnico, dirección y coordinación, forjando futuro, becas, forjando futuro y transferencia a cámara de comercio. Bien, ¿intervenciones? Se aprueban. Nueve, proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre modificación de crédito mediante transferencia para cumplimiento de sentencias dentro de la unidad de gestión de la U18. Bien, es una propuesta de someter al pleno para la adquisición de unos terrenos en virtud de ejecución de sentencias de la unidad de ejecución U18 como un primer pago y los créditos que se disminuyen con sueldo de personal laboral, trieño, convento de destino, convento específico, productividad, sueldo de personal funcionario, trieño, convento de destino, convento específico y seguro de vehículos y la partida del crédito que se aumenta es la adquisición de terrenos en una unidad de ejecución U18 como primer pago cuarenta y siete mil euros. ¿Intervenciones? ¿Se aprueban? Día de dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación del estudio del plan de movilidad sostenible en la ciudad de Linares. Sí, la propuesta de la Comisión es que el plan de movilidad en documento impulsado por el Ayuntamiento de Linares que analiza la ciudad con una visión globalizadora e integradora de su problemática en cuanto a la movilidad. De Linares se destacan tanto los puntos críticos y conflictivos como sus oportunidades de futuro y potencialidades. Por parte de la Fundación Empresa Universidad de Granada se realizó estudios en plan de movilidad sostenibilidad ciudadana en el año 2008 y con la colaboración en la sección de medioambiente del Departamento de Urbanismo y del Autau del Área de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Por todo ello, la Comisión propone al pleno la opción del acuerdo de aprobar el estudio del plan de movilidad sostenibilidad de las ciudadanas. Segundo, facultad al alcalde, señor alcalde o concejal en quien delegue tan ampliamente como en derecho se requiera para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean convenientes para la opción del presente acuerdo. ¿Se lo mencione? ¿Se aprueba? Punto 11. Proposición de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo al recurso de reposición interpuesto por don José Manuel Pérez Alpiste contra el acuerdo plenario sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado. Se propone la propuesta. Es interpuesto recurso por don José Manuel Pérez Alpiste el 4 de julio del 2013 contra el acuerdo plenario del 13 de junio del 2013, emitido informe y obrante en el expediente por parte del departamento. Se promete al pleno los siguientes acuerdos. Estimar el recurso de reposición interpuesto por don José Manuel Pérez Alpiste al haber quedado acreditada la prescripción de la infracción humanística realizada y la no responsabilidad del interesado en la comisión de la infracción humanística cometida. Segundo, dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno, sesión celebrada el 13 de junio del 2013 en el expediente 92-12 sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no compatibles realizadas en garaje, sitio en la calle Martínez de Úbeda, en plazas 44-45. ¿Te lo mencioné? ¿Se aprueba? Punto número 12, dictamen de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre modificación de carácter no sustancial solicitada por la mercantil completo a sociedad limitada de la declaración de interés social del complejo recreativo-cultural La Tortuga Azul. Señor secretario. Sí, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.4 del Plan General de Nación Urbana y, visto lo que la comisión informativa de la Junta, así como el informe favorable emitido técnico y jurídico, pues se propone al pleno la adopción de los ayuntamientos de acuerdos. Declarar la inclusión de la actividad Salones de Celebración, clasificada en el epígrafe 3.2.9d, conforme al nomenclato y catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y especializamientos públicos, modificado igualmente por el decreto 316.2003 y 247.2011, como una modificación de carácter no sustancial de la autorización definitiva para la construcción de un complejo recreativo-cultural La Tortuga Azul, adoptada por la Comisión Provincial de Urbanismo el 14 de julio del 92. Segundo, aprobar la modificación de carácter no sustancial solicitada por la completoa, sociedad limitada, para desarrollar la actividad de Salones de Celebración en la construcción y edificación incidente en el complejo La Tortuga Azul en suelo no urbanizable. Tercero, las solicitantes deberán presentar declaraciones responsables para la actividad de Salones de Celebración y obtener las clientes resoluciones de verificación. Cuarto, antes de la emisión de la resolución de verificación, se deberá asegurar la prestación de la garantía prevista en el artículo 5.4 de la LOA, cuya cuantía sea fijada por resolución de la Alcaldía. Asimismo, la prestación compensatoria prevista en el artículo 52.5 debe ser fijada mediante también resolución de la Alcaldía o concejalía y que debe ser abonada ante el otorgamiento de la licencia correspondiente. Quinto, remitir el acuerdo al Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia para su publicación y dar cuenta al acuerdo plenario a los interesados y a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio. Intervenciones. Se aprueba. Trece, moción del grupo de concejales del Partido Socialista Izquierda Unida pidiendo la ejecución del convenio de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Linares. No, tenéis que ponerlo. Ah, la leo conjunta. Tengo yo aquí el texto definitivo. Señor Moya, tiene la palabra el Partido Socialista. La administración de la ciudad ha sido en el edificio construido a finales del siglo XIX y que daba nombre a la plaza del Ayuntamiento, siendo lugar central y de referencia en la vida de los linarenses. Es a principios de este siglo cuando la grave situación de deterioro aconseja el cierre y traslado de las dependencias administrativas del Ayuntamiento y según los propios arquitectos municipales la necesaria y urgente actuación para su rehabilitación. El 13 de enero de 2004 se firmó el convenio marco entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y este Ayuntamiento para la rehabilitación del Palacio Municipal. El 22 de julio de 2010 y tras la redacción del proyecto se formaliza el convenio por un importe de 10.766.413,94 euros. La financiación, según el convenio suscrito, sería del 80% por parte de la Junta de Andalucía y un 20% por parte de este Ayuntamiento. En marzo de 2010 es aprobado el proyecto de rehabilitación. En el tiempo transcurrido entre los procesos de firma y redacción del proyecto, el Ayuntamiento de Rinales tuvo que acometer obras de consolidación en la cubierta del edificio para evitar el peligro de su derrumbe, inversiones derivadas de la lentitud del proceso de rehabilitación. En marzo de 2013 la Consejería de Fomento y Vivienda redacta un nuevo convenio que contempla la disminución de la aportación autonómica a 1.671.588,43 para una primera fase a tres años. Han sido varias las cartas y las llamadas telefónicas realizadas a esa consejería para tratar este tema. Se ha producido una reunión con el viceconsejero donde se le propuso un nuevo convenio para la rehabilitación solo del edificio histórico, disminuyendo así la carga financiera del proyecto. Esta propuesta se le hizo por escrito tras la reunión mantenida. Tras la lluvia del pasado invierno y una vez inspeccionado el edificio por los servicios técnicos, se ha visto que el inmueble se ha deteriorado alarmantemente. Por este hecho, este hecho ha ocasionado que se tengan que realizar obras de apuntalamiento para evitar el colapso del edificio. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía mantenga su compromiso con esta ciudad realizando el convenio para la realización de la obra. Segundo, que se tenga en cuenta el gasto realizado por este ayuntamiento para la consolidación del edificio municipal y evitar hasta ahora su derrumbe total. Tercero, exigir que la Consejería dé respuesta inmediata a esta nueva propuesta de convenio. Cuarto, que la Consejería estudie la posibilidad de dotar de una partida de emergencia para acometer obras urgentes para evitar el mayor deterioro del edificio. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, hace unos meses ya trajimos una moción que fue aprobada por este Pleno. En estos meses no se ha llegado, como sabrán ustedes, no se ha llegado a tener finalizado este convenio e iniciada la obra y creemos que es, por parte de los tres grupos políticos, que es necesario que volvamos a pedirle a la Consejería de Vivienda y a la Junta de Andalucía en sumo que inicie ya las obras para que nuestro edificio histórico del ayuntamiento se pueda, en el mayor espacio de tiempo, pueda ser rehabilitado y empiece en la obra. ¿Usted lo menciona? Solamente vamos a apoyar la propuesta, porque como bien, aunque finalmente en el orden del día se ha mantenido como propuesta del Partido Socialista, yo mismo como portavoz de Izquierda de Unida he participado en la redacción de esta nueva propuesta. Es decir, que tal y como indicaba el señor Moya, en estos meses han pasado cosas nuevas, ha habido más contactos, ha habido reuniones, ha habido la presión dentro de lo que se ha podido por parte del ayuntamiento a esta consejería y efectivamente, si bien el cumplimiento del convenio o del nuevo convenio se podrá hacer, tal y como era el convenio original, cuando vengan los fondos FEDER y no se nos ha informado de cuál es la situación ahora mismo de los fondos FEDER, lo que sí debemos exigir es que se dé respuesta a esa nueva propuesta que el ayuntamiento había hecho a la consejería. Y, además, eso no opta para que, efectivamente, como se hace en el acuerdo número cuatro, que se le pida a la consejería que estudie la posibilidad de una partida de emergencia para evitar el mayor deterioro del edificio, con independencia incluso del convenio. Yo creo que es una moción justa, que es una moción necesaria y, por tanto, vamos a dar nuestro apoyo pleno. Evidentemente, nuestra postura va a ser también positiva en este sentido, pero hay que hacer una aclaración. Yo, la redacción de los acuerdos, en principio, el punto primero me parece eufemístico y, de alguna forma, incluso podía ser un poco de jactancia. Dice que la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía mantenga su compromiso con esta ciudad realizando esto. Y en el preámbulo hemos dicho que desde el año 2001, que nos fuimos de allí, el compromiso está realizado. Es decir, cuanto más. Yo no quiero presumir aquí de mis dotes adivinatorias, pero cuando dejamos aquel local que teníamos dentro del ayuntamiento, cuando nos fuimos a algún compañero que está aquí, a otros que no estaban, le dije yo me iré de la política y el ayuntamiento estará sin realizar. Es cierto que a los cuatro años, pues, aparecieron, porque yo me parece, si no recuerdo más, ha habido cinco presupuestos en los presupuestos, no propuestas. Presupuestos en los que se han incluido partidas expresas para hacer aquello. Con lo cual, yo no sé por qué, si las partidas estaban ahí, al final no llegaron. Parece ser que una de las más importantes que había, pues, fue cuando se amplió el proyecto a hacer la parte de atrás, que parece ser que venía un fondo europeo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la situación en la que estamos es una situación absolutamente penosa, que yo espero que no tengamos que hacer un ayuntamiento nuevo, por la situación que aquello pueda tener y, reitero, por aquello de la confianza. El proyecto de rehabilitación de eso, yo creo que eso tiene que ser inminente. Yo creo que eso no podemos de ninguna manera dejarlo en manos de si van a venir o no van a venir fondos FEDES. Yo sé que ahora mismo estamos en una situación de penuria económica, pero cuando ha habido bonanza económica tampoco lo hemos hecho. Entonces, yo creo que tendríamos que, en principio, lo aprobamos de esta manera, pero desde que se mandó el convenio y todavía que no se haya firmado y que no se nos haya dicho llegar y estar últimamente, como decir, bueno, pues, que vengan a apuntalarnos. Yo creo que tampoco tendríamos que ser un poquito más exigentes en ese sentido. Reitero, desde el año 2000, tal y como dice el preámbulo de la moción, estamos fuera de aquel ayuntamiento, con lo que eso trae consigo. Lo que eso trae consigo es haber estado pagando alquileres, de desmembración de lo que son todas y cada una de las oficinas, de los servicios, etcétera, etcétera. No hemos ido… La ciudadanía se ha ido adaptando a este tipo de situación y cuando tiene que hacer algo de urbanismo se vaya arriba y cuando tiene que hacerse vaya abajo, en fin, la situación que tenemos. Allí lo teníamos todo recogido y el proyecto era una virguería, perdonadme la expresión, con el local en la parte de atrás. Ahora ya nos conformamos con lo que hay allí, de acuerdo, yo también me conformo. Mejor poco y seguro que mucho y en el aire. Pero que seamos un poquito más contundentes en esa situación, es decir, porque claro, bueno, pues vamos a pedirle a la consejería que su compromiso, en fin, que siga manteniendo el compromiso, que siga manteniendo el compromiso, si ha mantenido el compromiso quiere decir que el compromiso estaba desde el año 2001 y estamos en el 2014. Y estamos pidiendo ahora de empezar por arreglar aquello, después hacer otro edificio, ahora que no lo apuntale, pues vamos a poner un poquitín más duro en ese sentido. Reitero porque se trata de un edificio emblemático. Si fuera una casa consistorial, pues como cualquier otro edificio que no tuviera ningún tipo de, ni de protección, ni de interés, ni de fuera algo simbólico de esta ciudad, pues mire usted, lo echamos abajo, hacemos un edificio nuevo que nos sale más barato y se ha acabado. Pero es que yo creo que perder de esa plaza de ayuntamiento ese edificio sería, yo creo que, el peor de los fracasos que podíamos tener todos los que estamos aquí sentados. Entonces, desde ese punto de vista, reitero, nosotros vamos a apoyar la moción y espero que en un periodo que sea corto, pues aparezca ya el convenio aquí firmado, que haya un compromiso con dinero sobre la mesa y que empiecen allí, no a apuntalar, sino realmente, pues a dar no solamente obras de mantenimiento y de consolidación, sino de rehabilitación en los términos que nosotros teníamos previstos desde el principio. Pues es una década lo que llevamos con este tema y el posicionamiento ahora es razonable. He tenido muchos años para hacerlo, muchos, una década, desde que este tema, precisamente, viendo cómo estaba el edificio del ayuntamiento, pues tuvimos que, se firmó este convenio, pero precisamente para que no ocurriera esto, para que no se deteriorara el edificio de aquella manera y demás. Y cierto que quien tuvo la responsabilidad en su momento no lo hizo y ahora, pues quien la tiene, pues tiene que hacerlo. Y además, precisamente, ofrecemos un… o cuando hemos hablado de esto siempre hemos dicho, hemos reducido la cantidad a un 60%. Es que en el proyecto era casi 11 millones de euros, lo hemos reducido a 4. Y pedimos, pues, sencillamente, fases cómodas, a sabiendas de que ahora mismo las arcas de la Junta de Andalucía están como están, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que tenemos que ser algo más beligerante en esta cuestión porque eso se nos cae. Bien, supongo que unanimidad en la proposición, ¿no, señor secretario? 14. Moción del Grupo Municipal del Partido Socialista solicitando al Ministerio de Fomento que ejecute los enlaces y otras obras que afectan a la ciudad de Linares. Señor Gómez, porque el Partido Socialista tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Intentamos trasladar al Ministerio de Fomento la preocupación que tenemos por el tema de la autovía Bailén Albacete, Linares Albacete, en una serie de reivindicaciones que se han ido pediendo sucesivamente, con escrito a carreteras, a fomento, etcétera, y que viendo cómo está ya el estado avanzado que está en la obra, es lo que nos hace realizar esta proposición. Que dice así, desde antes incluso de que se iniciaran las obras de la autovía A32, en su tramo Inar e Ibro, y ya en su fase de proyecto, este ayuntamiento, como buen conocedor de gran parte de la necesidad de satisfacer, ha intentado colaborar con el Ministerio de Fomento a través de la demarcación de Andalucía Oriental de Carretera, a fin de facilitar que la ejecución de este proyecto se contemplase y se ajustase lo más posible a la realidad existente de nuestro municipio. A tal fin, este ayuntamiento ha permanecido siempre expectante al desarrollo de este tramo de autovía. Se ha visitado en la sede de la demarcación de Granada varias veces, han sido remitidos numerosos escritos, con fecha 15 de diciembre de 2008, 20 de marzo de 2009, 4 de junio de 2013, 10 de julio de 2013, 19 de septiembre de 2013 y 29 de octubre de 2013. Fruto de estos escritos, recibimos la visita del entonces jefe de demarcación de carretera de Andalucía Oriental, señor Salvador Fernández Quesada. Los principales aspectos que planteamos, que siguen sin tener una respuesta clara, a pesar de que tenemos conocimiento de que el proyecto ha sufrido algunas modificaciones, donde se podían haber quedado recogidos los planteamientos y las reivindicaciones que nosotros proponíamos, son los siguientes. Primero, no está resuelto el acceso al complejo de la mina de los Lores al inicio del tramo, aspecto de vital importancia para el futuro socioeconómico de este municipio. Se trata de un bien de interés cultural, así declarado por la Administración autonómica. Además, esto va a contar con un centro de recepción de visitantes que se encuentra terminado en su primera fase, dotado de zonas de servicios, parking, aula didáctica. El interés de esta ambiciosa actuación se enmarca formando parte de un conjunto minero, el de la tortilla, por lo que da imperiosa necesidad, tanto que sea accesible desde la autovía como que la misma no la divida. Se trata de una apuesta más por proteger el turismo local. Pese a todo esto, carece de un acceso para el tráfico principal y también, entre otras cosas, está cortada ahí también la vía de acceso hacia la confluencia con la carretera del condado. Se debe, por lo tanto, proyectar desde ese enlace, el número 5 de la mencionada autovía, el enlace más cercano y, a la vez, se resolvería también un problema de accidentes que hay en ese sitio, en ese lugar, como no podía ser de otra manera, porque incumple la normativa vigente este enlace. Además, en este acceso se le daría también continuidad, como he dicho anteriormente, por la margen derecha a la vía de servicio, que se queda cortada en esa zona. También se han reiterado en numerosas ocasiones que no se garantiza la integración de la actual carretera nacional 322 dentro de la red viaria urbana, convirtiéndola en una barrera para el crecimiento urbano. En tal sentido, se solicitó en su día que se previeran unos cruces soterrados en previsión de futuras conexiones e instalaciones de servicios que fueran preciso comunicar al otro lado de la autovía, por ejemplo, el cruce desde el futuro complejo de los Lores hacia la depuradora, ya en fase de proyecto. Este ayuntamiento facilitó al ministerio los nuevos desarrollos urbanísticos al otro lado de la autovía, como es el polígono agroindustrial, aprobado definitivamente por la Consejería de Obras Públicas. Se solicitó en ese sentido el soterramiento de la línea eléctrica y la eliminación de la torre existente, que ya podemos apreciar que va a quedar dentro de una de las glorietas, que se acometan conexiones viarias de la nacional con la red viaria urbana en distintos puntos, pero conscientes de la actual situación, se formuló la solicitud de tan solo tres conexiones con la actual red viaria. La conexión con la carretera J4102 en el punto kilométrico de la nacional 322, en su margen derecha, hacia el cementerio, que como se sabe está ahí cortada la carretera. Como quiera que se trate de una conexión persistente y anulada en su día, la obra precisa para restablecerla en una de una cuantía mínima. La conexión con el punto kilométrico 122 de la nacional 322, en dicha ubicación, aunque otros factores tengan que ser analizados a la distancia hasta la futura A32, sí permite la creación de una intersección. Estoy refiriendo concretamente a una conexión con la avenida de España, a la zona de la colonia del Sol. Y, por último, la que se establecería en la unión con la grieta del polígono de los rubiales, a los rubiales, próxima al kilómetro 118. Igualmente, se le envió a esa Administración un amplio justificativo y detallado dossier relativo al desvío de aguas de escorrentía y consiguientes afecciones a parcelas colindantes, cuyos vecinos se habían dirigido a esta Administración local para mostrarle sus quejas, girando visitas con los técnicos del Ayuntamiento a las mismas para ver la problemática que tenían. Y, por último, la reposición del camino de la añoreta, que debería restituirse hacia el enlace 1 de Jabalquinto, tal y como estaba, y no debiándolo en sentido 20. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al pleno la acción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ministerio de Fomento a que adopte las medidas necesarias para que permita dar solución a la problemática planteada para la construcción del tramo de la autovía A32, de manera que dé solución a las obras mencionadas. Esto se refiere a lo que hay exclusivamente de la autovía A32, es decir, el camino de acceso por la margen derecha, que pasa junto a los lores, el tema del cableado de los polígonos industriales. Y después tenemos otro punto, que es el segundo, que es instar al Ministerio de Fomento a que durante el proceso de cesión del tramo correspondiente al actual trazado, es decir, la carretera que quedaría, que es la actual, que quedaría como carretera de servicio para la ciudad, que se coordinen las actuaciones necesarias para integrar de manera eficiente el viario en la red urbana. Es decir, todas esas conexiones que hemos dicho, el cementerio, los lores, etcétera. ¿Intervenciones? Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente, bueno, el planteamiento que hemos hecho de dividir en dos como proposición transaccional, que ha sido aceptada de buen grado por el concejal delegado, pues evidentemente nosotros vamos a mostrar nuestra conformidad con eso, no sin antes hacer una serie de puntualizaciones en relación con lo que es fundamentalmente la exposición de motivos y los motivos por los que hemos dividido en dos esas peticiones. Efectivamente, la exposición de motivos se dice de forma generalizada que este ayuntamiento pues ha permanecido siempre expectante en el desarrollo del tramo de la autovía y que se han remitido de forma continuada distintos escritos a la Administración. Y se dice que es en diciembre del 2008, en marzo del 2009 y ya cortamos y empezamos en junio, julio, septiembre y octubre del 2003. Es decir, de continuidad, poco y poca presión cuando no era nuestro Gobierno el que estaba centralizado y cuando entra el nuestro, en el 2013, en cuatro meses mandamos cuatro cartas. No está mal, no está mal. Digo, pero por aquello de la continuidad que se ha producido hay un lapso de cuatro años entre la última que se hace el 2009 y la primera que se hace el 2013. Se hace referencia también en el primer punto al acceso al complejo de la mina de los Lores. Si esto nosotros lo mandamos al Ministerio, pues la ministra lo lee esto y dice ¿Y esto qué es lo que es? ¿Esto del complejo de los Lores? ¿Esto qué es lo que es? Porque, claro, a nosotros nos dicen lo del complejo de los Lores y lo conocemos perfectamente, sabemos que hay una idea de hacer allí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, si nos vamos directamente al diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, donde se le hace una pregunta sobre este extremo a el consejero del Ramos y estamos hablando de finales del año 2013 y nos encontramos con que este señor pues dice que efectivamente que sí, que estaba de acuerdo con las reflexiones que se hacían, con el interés, etcétera, etcétera. Pero permítame que le aclare que no existe en estos momentos una ITS con esa denominación de mina visitable de Linares. Exactamente, si me permite, para aclarar un poco todo el ámbito en el que nos movemos, en el año 2011 la Asociación para el Desarrollo Turístico Sostenible del Parque Minero Linares Carboneros de Jaén presentó una documentación en relación con una iniciativa de turismo sostenible denominada Parque Minero Linares Carboneros. En la documentación presentada se señalaba que la finalidad principal de esta iniciativa era contribuir al desarrollo turístico de la comarca norte de Jaén, consolidando su potencial turístico, de forma que este espacio se defina como destino de turismo cultural e industrial de calidad sostenible, diferenciado por su componente minero e industrial, lo que debe suponer el eje temático de la oferta turística. Los proyectos previstos en la misma son variados, desde la creación de rutas, consolidación y rehabilitación de edificios, creación de club, de productos, señalización turística, direccional, etcétera. Entre ellos, y en relación con la mina de los Lores, la cual entiendo que es el objeto de su pregunta, se encuentra la consolidación y rehabilitación de la estructura, recuperación ambiental, paisajística, acondicionamiento, caracterización y ferrocarril minero en galería y dotación museográfica integral. Por cierto, tuve ocasión de visitarla, no de visitar la actuación, porque todavía no está hecha, pero sí de visitar el entorno en mi última visita a Linares. Y puntualiza. Dice, mediante orden de 22 de marzo de 2012, de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, se resolvió el procedimiento de selección del programa de turismo sostenible regulado en la orden de 18 de octubre…, perdón, de marzo de 2011, encontrándose una puntuación no suficiente para ser seleccionada esa iniciativa de parque minero lineal carbonero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha señalado cuántas y qué iniciativas con puntuación suficiente serán objeto de convenios de colaboración. Entre otras cosas, saben ustedes que aquella orden tenía una pequeña dificultad y es que no tenía consignación presupuestaria que avalara para desarrollarla. Tuvimos ocasión de discutir todo este asunto prácticamente en la primera comparecencia que tuve como Consejero de Turismo y Comercio, en la que di cuenta de las dificultades con las que nos encontrábamos a la hora de asumir esta legislatura como consecuencia de las dificultades presupuestarias derivadas de la no disponibilidad del presupuesto del 2012. Quiero decirle que, no obstante, la consejería subvencionó actuaciones en relación con esta mina a través de otra figura que era la del plan turístico patrimonio minero, en concreto el proyecto de centro de interpretación de minas visitables con una inversión de 180.000 euros y una subvención por nuestra parte de 108.000 euros, es decir, el 60% del total. Le señalo, para terminar de aclararle y así finalizar, que la única iniciativa de turismo sostenible que actualmente se encuentra en ejecución en la comarca norte de Jaén es la denominada Paisajes Mineros de Jaén. En el año 2012 quedó ejecutado de esa iniciativa de turismo sostenible del primer plan de acción. Se archivaron los dos planes de acciones anteriores, por las razones que usted ya conoce. Durante el 2013 se abrió un plazo de presentación de proyectos para el plan de acción del 2013, las cuales en estos momentos están siendo valorados, tanto por la dirección, los equipos centrales, como sobre todo en esos momentos por las delegaciones territoriales que deben ser valoradas y deben ser priorizadas. Y, por lo tanto, estamos a la espera de alegaciones. Si usted se refiere en particular a las minas de los Lores, tengo que decirle que es un proyecto en este momento muy encierne, que exige, según me planteó el alcalde, una inversión muy importante y que tengo que decirle que en estos momentos el contexto económico no es favorecedor de que esa actuación pueda realizarse de manera inmediata. Sí le dijimos al alcalde, y estamos dispuestos a trabajar una vez que el proyecto madure, ser la fórmula a través de la cual pueda ser articular. Y hace referencia a que habrá que implicar a una serie de administraciones, porque ellos solos no podrían tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Y quiero decir esto en el sentido de que si nosotros decimos que necesitamos que la vía de servicio paralela a la 32 tienen que terminarla para que nos lleven allí, cuando pregunten los técnicos de allí y esto qué es lo que es, pues le diremos, pues esto es una idea. No, nosotros lo que le hemos planteado, y le planteamos en una reunión que tuvimos Miguel Ángel y yo con el subdelegado del Gobierno, nos llevamos los planos y toda la documentación que nos había dado ojo aquí, era, mira, que nosotros, que una vía de servicio es la que va desde una rotonda hasta la otra, y que la vía de servicio que está le quedan 500 metros para llegar a la otra rotonda y que hay que terminarla. Pues vale, así sí. Y así se nos admitió, evidentemente nos dijo que iban a hacer investigaciones de quién eran los propietarios porque había que expropiar los terrenos aquellos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del trasvase sin ningún tipo de problema, el tema de las aguas sin ningún tipo de problema, por eso lo hemos dividido en dos partes porque en la segunda parte también tenemos una cuestión. Estamos diciendo que la carretera va a aparecer como un muro que deslinde Linares y por otra parte nosotros en nuestro plan general de Nación Urbana tenemos el PR17 en el que justamente nosotros somos los que dentro de nuestro plan general estamos delimitando aquello. Con lo cual, yo creo que lo primero que teníamos que hacer es modificar nuestro plan general y eliminar esa barrera que nosotros físicamente hemos metido en nuestro plan y pedirles a los otros. Por eso lo hemos sacado para decir, como estamos liados con el plan general y lo vamos a modificar, pues vamos a coger y quitar nosotros esa barrera y cuando esté el proyecto realizado, pues vamos a tomar los convenios que sean necesarios para que se nos ceda, se integre la vía urbana, etcétera, etcétera. Es decir que realmente la situación que tenemos no hemos sido muy continuos a la hora de coger y de solicitar. Es cierto que existe cierta ilusión, hombre, porque más que ilusión desde el punto de vista técnico hay una ilusión moral por aquello de hacer una mina visitable, que parece que todas las asociaciones y gente que está relacionada con aquello le tiene mucho cariño y nosotros, evidentemente, también le tenemos cariño, pero que reitero que eso es una cosa que está, según el propio consejero, que está muy en cierne y que, no obstante, que eso esté en cierne, a nosotros nos da, en principio, entre comillas, lo mismo que tarde más o tarde menos. Nosotros lo que queremos es que se termine la vía de servicio hasta la otra rotonda, con lo cual ya tenemos el acceso sin ningún tipo de problema haya o no haya complejo, porque la mina, evidentemente, sí que está allí. Por tanto, manifestarle nuestro apoyo, no solamente nuestro apoyo, sino que además hay un compromiso de que en un periodo, lo dijo, de unos quince días aproximadamente habrá una revisión del proyecto en ese sentido y vendrá el técnico de carreteras y, vamos, el compromiso que tuvo su delegado con nosotros es que en el momento que lo tuviera, pues, o vendrían aquí para hablar con el alcalde, o llamaría al alcalde y al concejal delegado, pues, para replantear el tema en los términos que pudieran hacerse. Todo eso bajo una premisa clara y contundente y parece que eso a los que nos están viendo y nos estén oyendo no les va a sonar extraño. Y es que la ministra Pastor hizo expresamente una orden a todos y cada una de las dependencias que dependen de ella de que no admitieran ningún reformado. En principio, que no admitieran ningún reformado. Todos sabemos el problema que está habiendo con el tema de los reformados, pero eso no es óbice para que se tenga que hacer esa obra que entendemos nosotros no tiene ningún sentido que aparezca una vía de servicio a la que le faltan 500 metros. No tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido que pase una autovía y no haya conexiones desde un polígono a otro, que son polígonos que están aprobados por todas las entidades y por todas las administraciones incluidas la local. Tampoco tiene ningún tipo de sentido. Y lo de los dos polígonos agrícolas, evidentemente, iden de las mismas. Es decir, que todas las solicitudes que se hacen ahí son solicitudes que son perfectamente aceptables. Las primeras son más urgentes y las otras, pues, en el procedimiento que exista se realizará. Y que no le quepa la duda al señor alcalde, que por nuestra parte vamos a poner dentro de nuestras posibilidades todo para que eso salga para adelante. Muchas gracias. Tengo que aclarar determinadas cuestiones. Estoy seguro, segurísimo, que si usted ve la fecha en que se mandan los escritos, no obedece a que tal o cual. Es que los parones que ha tenido el proyecto se para, se tira años parados, entonces, ¿qué vamos a hacer mientras está aquello parado? Yo le puedo asegurar a usted que he conocido a tres, cuatro directores de la unidad de carretera, que, por cierto, son los mismos funcionarios, que trabajan en la misma oficina. Y esto parece que es que ahora te toca a ti un par de años o tres o cuatro, y ahora te toca al de la mesa de al lado, le toca otros tres o cuatro años. O sea, que Antonio, eso de que no, ya vi como bien saben ustedes, me da igual quién esté allí gobernando o quién esté o no esté. Lo que no puede ser es que 500 metros, 600 metros de vías de servicio que faltan desde el enlace donde entrando de Bailén acaba la autovía, que es la entrada a Linares, que se coge para el condado, la 312, ¿qué carretera es esa? La A312. La A312, exactamente. Desde ahí hasta el enlace de la carretera Jabalquinto, parece lógico, muy lógico, que haya una vía de servicio. Pero ya no es solo porque tenemos previsto ahí un proyecto y ya se le ha echado a eso una importante cantidad de dinero en obra. Y es que no es una idea. Es que sería una realidad, y esperamos que sea una realidad porque seguiremos, diga lo que diga el consejero, diga claro, si es que el consejero lo lleve allí expresamente, para que lo viera. Luego podrá cada uno decir en los foros donde le parezca, pues lo que le parezca. Pero llevamos machacando la idea, el tema, el proyecto, porque no es ningún descabello que Linares tenga una mina visitable en plena autovía, con unos restos auténticos mineros, para rentabilizar turísticamente, históricamente, patrimonialmente, todo lo nuestro, ¿no? Es que no es ni... Vamos, dicho así, no es que es una idea. ¿Cómo que es una idea? Allí ya hay un edificio hecho. Y si las que están donde están le pusieran un poco más cariño a su labor, sea en Madrid, en Sevilla y de todas las siglas políticas, eso sería una realidad que ya estaríamos viendo ahí cuando menos. ¿Qué estamos? Pues intentando gestionar alguna posibilidad dentro de los parámetros de proyectos europeos, a ver si podemos conseguir algunos recursos o fondos para eso. Porque está claro que aquí todo el mundo elude y omite responsabilidad y bulto. Da igual. Llegue quien llegue, gobierne quien gobierne y ocurra lo que ocurra. Pero nadie le da respuesta. Y lo único que se está diciendo aquí, que se pide, es que 500 o 600 metros que nos faltan de vía de servicio, que es que va uno por la A4 y vas viendo que donde no hay nada más que viña es toda una vía de servicio. Toda la mancha es una vía de servicio, a un lado y a otro. Y aquí estamos pidiendo solamente en este tramo, que además es urbano, el enlace, este que hablamos de la 312, para el condado y el de Jabalquinto, que son 500 o 600 metros, hasta esos restos mineros, que es que además no es que dice, oye, es que no, allí hay cuatro piedras. No, es que es un bien de interés cultural y así está declarado. Es que no es un capricho. Es que si Linares no merece ir por 500 o 600 metros de vía de servicio, que es un caminillo, que además lo asfaltan malamente, que les cuesta dos céntimos y que llevamos una vida detrás de eso, detrás de todos los que han estado ahí, le podemos dar las vueltas que queramos, le podemos llamar como queramos. Pero es que, como perdamos esta oportunidad, la insistencia, claro, ¿cómo no vamos? Me tengo que poner pesado, ¿cómo me voy a poner pesado? Y amenazar los que han amenazado a los, bueno, a los funcionarios, da igual que los amenacen. Bueno, se encogen de hombros, miran para otro lado, como saben que luego hay otros políticos que serán que las quiten determinadas... Pero es que, entre otras cosas, lo que hay allí no cumple con la normativa de carretera. Esa salida a Linares, esa entrada a Linares, esa curva que tenemos ahí por debajo del puente, es una barbaridad. Y lo único que pedimos es desde ahí mismo, pues como siempre hubo, un camino que además comunicaba con la otra mina que hay más arriba, cerca de donde está el desguace de Avis. Es que existía. Es que a quién se le ocurre dejarnos ir a acceso ahí, con esas perspectivas que tenemos de proyecto. Y que, entre otras cosas, al otro lado de la autovía, la ciudad, se ha dicho aquí, con polígonos agroganaderos, que nos van a dejar esos comunicados, que estamos discutiendo en proyectos de 500 millones de euros, 200, 100.000 euros, 200.000, no lo sé, lo que puede costar el carrilillo ese de servicio de... ¿Cuánto vale eso? Y para eso hay que dar tantas vueltas. Pero no podemos perder esta oportunidad. Pero es que ya por razones de... pragmática, si es que no... Da igual el partido que se pertenezca. Ya de cajón. Y tenemos, de verdad, muchísimas expectativas en ese proyecto. Que es que no es una idea. Es que ya hemos puesto dinero. Que es que está iniciado. Y si ahora se ha parado, pues como todo se ha parado. Pero es un proyecto precioso, entre otras cosas, pues porque, bueno, con vista a futuro, pues entre cáptulos, esa mina visitable, serían elementos, y el patrimonio minero, pues serían elementos, bueno, de atracción turística y el complemento que nosotros necesitamos de aportación al turismo provincial, ¿no? A la... No, es que no tiene vuelta de hoja. Le podemos dar las vueltas que queramos. Y además que se puede ir allí y verlo. Y lo que no puede ser es que reponen el camino que antes pasaba por debajo del túnel, ahí donde está el punto limpio, donde acaban los rubiales, y ahora lo hacen elevado, que es el paso que hay elevado, y llega hasta las minas de los Lores, los restos mineros estos, y resulta que se queda ahí. Y ahora 500 metros para allá, y es una autovía. Y no hay vías de servicio ahí, ninguna. Al otro lado de la carretera tampoco. Pues lo mismo que le hemos pedido, que la actual carretera, pues cuanto entre en funcionamiento la autovía, pues a la altura de la Colonia del Sol se pueda entrar, habrá una entrada, una rotonda, y ahí justamente en el lugar este de los jarales, que está próximo, pegando a la futura autovía, pues lo mismo, para que tengan acceso y se vertebre en la ciudad. Y esa que hoy es la carretera principal, pues que de alguna manera sea un cinturón de la ciudad también, con acceso, los mejores accesos a Linares, que haya salida por la carretera de Jabalquinto, que es lo que se le ha solicitado, abajo en los jarales y ahí en la Colonia del Sol. Todas las cosas para no tener que bajar la estación Linares, y va a ir a dar las vueltas y detrás por aquel lado. Es que yo creo que se ha quedado claro. Esa, pues 500 métricos. Le pedimos a esos que están haciendo la obra que están gastando 500 millones de euros. Por cierto, Antonio, la ministra no va a ver lo de los lores, y pone lores o pone milores, porque es que la ministra no va a ver eso. O sea, que le podemos dar las vueltas que queramos, pero que no. Esto es lo único que se pide, y es el momento que están haciendo la obra. Si no, luego después. Pues como aquello. Si no lo sacamos ahora, pues que nos den luego. Si es que todo a uno. Y eso también lleva un montón de años como lo anterior, y depende de otras siglas políticas. Pues vamos para allá, porque ellos no van a ir para acá. En fin. Espero que me entiendan. ¿De acuerdo la propuesta? Unanimidad. Muy bien. Gracias. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre rechazo a los nuevos recortes de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, ONG y entidades sociales. Gemma. Señor alcalde. Buenas tardes, señores concejales, y público que con la compañía. Ya pasa a leer la exposición de motivo de la moción que traemos hoy al pleno. La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha anulado, mediante una orden de 13 de enero de 2014, publicada en el BOJA, la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general que mantenía abierta anualmente desde 2002. Con estas ayudas se pretendía, según las propias bases por las que se concedían, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las desigualdades entre los andaluces. Esta decisión está repercutiendo directamente en los servicios sociales y comunitarios de los que se benefician los andaluces en general y los linarenses en particular, ya que muchos de ellos están en manos de asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, y en este ejercicio los eliminan de golpe y sin la más mínima comunicación previa ni negociación con las entidades afectadas. Así, se están viendo perjudicados por poner solo un ejemplo de la larga lista centros de tercera edad, colectivos de discapacitados y de defensa de enfermos de diversas patologías, medios de comunicación, asociaciones de inmigrantes o coordinadoras antidroga. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Mostrar el rechazo de esta corporación a la eliminación de las ayudas previstas en la orden 30 de diciembre de 2011 para la realización de actividades, inversiones o actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por suponer un nuevo, este recorte del Gobierno andaluz a los ayuntamientos de nuestra comunidad, a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades sociales y asistenciales, repercutiendo claramente sobre el interés general y la calidad de vida de los andaluces en el momento en que más se necesitan. Instar a las consejerías de Presidencia y de Administración Local de la Junta de Andalucía para que deroguen la orden de 13 de enero de 2014 y dejen subsistente y vigente a la anterior de 30 de diciembre de 2011 en toda su extensión asistencial. Reiterar la exigencia al Gobierno andaluz de que salga de una vez la millonaria deuda que acumula con los ayuntamientos de Andalucía en general y con el de Linares en particular y que mantiene a muchos de ellos en situación de asfixia financiera. Dar cuenta de estos acuerdos a las consejerías de Presidencia y de Administración Local de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Gracias, señora Gámez. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas las que estéis hoy aquí en el Sound del Pleno. Muchas gracias, señor accidentalmente alcalde. Siempre que hablo me toca que sea usted quien me presida accidentalmente. Pero bueno, voy a hablar sobre la emoción que es lo que nos trae hoy aquí. Gemma, mira, a mí no me gusta, de verdad, no me gusta cuando me encuentro una emoción como la que hoy trae al Sound del Pleno, enfocarla como desgraciadamente durante unos segundos la tengo que enfocar. Y es que cuesta muy poco trabajo meter en Google el nombre de la emoción y ver los ayuntamientos a los que se ha presentado. Y con el mismo poco trabajo pues encuentro la respuesta que los grupos políticos, en concreto 77 ayuntamientos, han respondido ya a esta emoción. Pero lo que más trabajo me cuesta es entender por qué una emoción que ha sido discutida en el órgano en el cual se puede tomar la determinación, que es en el Parlamento de Andalucía, que fue discutida el día 20 de febrero de 2014 por parte del Grupo Popular de una parlamentaria, Eva María Martín, y por parte del PSOE, contestada por Manuel Jiménez Barrios, como parlamentario del PSOE por la provincia de Cádiz y consejero de Presidencia. Y toda la información relativa a la negativa, a la contestación que se le proponía, ya está en la red. De cualquier modo, cuando nosotros leíamos la moción que ustedes traen hoy a Sondes Plenos, la verdad es que cuesta trabajo estar en desacuerdo con los recortes que se realizan. Cuesta mucho trabajo. Y especialmente cuesta mucho trabajo ponerse en contra de los recortes que realiza tu propio partido. Entonces, yo y mi grupo, que habitualmente y vosotros lo sabéis, nos enfrentamos con nuestro partido en diferentes instituciones cuando es preciso, porque nosotros defendemos aquí los intereses de los linareses, pues lógicamente la parte en la cual le proponéis a las diferentes consejerías que realicen los aportes necesarios, los compartimos. Lo que no compartimos es que no valoréis los recortes que hace el Gobierno Central. Y el Gobierno Central, pues desgraciadamente, en el argumentario que puede encontrar en Internet sin ningún problema, solo buscando el nombre de esta moción, como cualquier ciudadano que me esté escuchando, encontrará que la aportación de subvenciones que el Gobierno de España destina a la ONG y entidades sociales ha pasado a cero. A cero. Es verdad que la Junta de Andalucía ha disminuido en una parte importante las subvenciones. Es verdad también, curiosamente, que las subvenciones que fueron presentadas en el año 2012 fueron recurridas por el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía a las diferentes entidades sociales, a algunos ayuntamientos y a la ONG. Entonces, nos cuesta bastante, bastante trabajo entender por qué traen hoy aquí esta moción. como ya digo, con cerca de seis meses de retraso. Pero de cualquier manera y entendiendo que parte de los acuerdos sí que los compartíamos, como les he dicho anteriormente, tenemos la propuesta de hacerle algunas adiciones y si ustedes tienen a bien pues aprobarle la moción. Y en ese sentido, en la exposición de motivos, si tienen a bien, la propuesta que nosotros les hacemos es añadir el siguiente párrafo. Por otro lado, el Gobierno de España está exigiendo a las comunidades autónomas unos sacrificios presupuestarios que hacen cada vez más difícil para ésta mantener los servicios públicos asociados al estado de bienestar. En el caso de Andalucía, en el año 2014, el recorte de financiación supone 1.220 millones de euros derivados del ajuste de déficit público, la entrega a cuenta del sistema de financiación autonómico, el fondo de compensación interterritorial y otras transferencias. Igualmente, en el punto 2 de los acuerdos, el relativo a la instancia a la consejería de presidencia y de administración local, queríamos hacer una propuesta que no es otra que la siguiente. El Ayuntamiento de Linares insta al Gobierno de España a restituir los recortes financieros realizados a Andalucía en los últimos años para aumentar la capacidad de desarrollo de políticas de protección social en Andalucía, entre las que se incluyen los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía. Tenemos una propuesta de modificación de acuerdo en el punto 4 que sería añadir por darle sentido total a la moción, al final, dar cuenta al Gobierno de España y dar cuenta también a la Federación Española de Municipios y Provincias y, finalmente, en el punto 3, añadir, lógicamente, ya que vamos a instar a las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, instar también que añadamos al Gobierno de España. Así es que, entendiendo que el despropósito temporal de la propuesta podría ser salvada si estásemos a que en el futuro el Gobierno de España en su presupuesto general, que, por cierto, parece una obviedad, pero es que el Gobierno de España, cuando aprueba su presupuesto en el Congreso de los Diputados, obliga a las comunidades autónomas a cumplir con algunos objetivos dentro de ese presupuesto. Y, en ese sentido, como le decía anteriormente, el presupuesto del año 2014 del Gobierno de España ha cometido unos recortes realmente bestiales en lo que a España se refiere. Así es que, agradeciéndole el tiempo que me ha prestado, le he insto a que me apoye en la enmienda. ...opción con las modificaciones que ha presentado el señor Campos. Muchas gracias. Entonces, mira, te comento, lo que me sorprende, a mí lo que tampoco me gusta es que Google, ni Google, ni 77 ayuntamientos, ni nada, vamos a hablar de este, ¿vale?, que es que no ocupa y es que a mí me preocupa. Y, por eso, presento esta moción. Recorte, está muy bien que hablemos de recorte, evidentemente, lo que pasa es que me parece muy significativo que siempre que nosotros dictamos a la Junta este tipo de mociones se justifique hablando del Gobierno, una vez más, modo de esconder la cabeza sin ver lo que la Junta recorta. Y, además, cojo la palabra que antes ha dicho el señor, disponibilidad económica y estabilidad presupuestaria. Y mi pregunta es hacia esa presidencia, con esa disponibilidad presupuestaria y estabilidad se está pagando millones a sindicatos, millones a cúpulas altas, millones, sí, se está pagando muchísimos millones a empresas públicas sin control de parlamento, en fin. Y me sorprende que la Junta de Andalucía, con el partito, es la primera que resume de políticas sociales y es la primera que recorta brutalmente en políticas sociales y, sobre todo, también abrir ayuntamientos. Pero, bueno, como ayuntamiento está de acuerdo de que no deben el dinero, no voy a entrar ahí mucho en el debate, pero, efectivamente, se habría que reducir lo que nos tiene asfixiado a todos los andaluces. ¿De acuerdo? Izquierda Unida ha sido decirle que su presidente, señor Valdera, se nos lo busca prometiendo de que la Junta jamás iba a recortar partidas dirigidas de ayuntamientos y el valor de su palabra se demostró con el enésimo mordisco ayuntamiento de 180 millones de euros en dos años que se van a dejar de percibir. Y los últimos tres años el cijuetazo de 1.500 millones en el plan de cooperación municipal y que, además, ha eliminado a los anticipos de su herería que son vitales para cooperaciones locales. Por lo tanto, Dani, la propuesta que nos hace de modificar la moción, pues, evidentemente, pues, no. No se acepta por ninguno de los modos porque, además, no se ajusta a lo que nosotros solicitamos que es exigir a la Junta la eliminación de esta subvención y a la realidad, además. Y, además, por supuesto que datos tenemos todos de millones de euros y recortes, 70 millones de euros que se han recortado en políticas sociales. Entonces, datos podemos dar todos pero vamos a la realidad que es lo que nos ocupa y, por mi parte, pues, nada más que decir. Gracias. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Yo no voy a entrar en una guerra de cifras, guerra de datos, yo recorto más, esto recorta menos, pero, señora Gámez, en Andalucía ninguna comunidad del Estado, ningún ayuntamiento son entidades aisladas. Es decir, no podemos estar siempre con el rollo de que Andalucía es que recorta, Andalucía, si la Junta de Andalucía se ha visto obligada a recortar, pues, se habrá visto obligada a recortar porque también el Gobierno lo ha recortado. Como digo, no son entidades aisladas. Igual que, acójase usted a que el señor Rajoy recorta por qué lo obligan desde Bruselas. El otro día dijo el señor Rajoy que no iba a recortar más en la entrevista que le hicieron y al día siguiente vienen los titulares de los periódicos que Bruselas le exige dos años más de recortes en España, de recortes sociales y de recortes en otras materias. Entonces, no somos entidades aisladas y viene siempre con lo mismo y además dando datos y encima haciendo calumniarnos directamente porque dé usted los datos de millones que se están llevando a los sindicatos u otra entidad o las empresas públicas dicen que se encontró. Vamos a hablar con seriedad, vamos a dar los datos con seriedad y no vamos a venir aquí a hacer política en plan tertuliano como se hace en ciertas cadenas de televisión. Por favor. Entonces, si la Junta de Andalucía no es una entidad aislada como ninguna otra comunidad del Estado español y que se ha visto obligada a hacer un otro tipo de recortes por los recortes también brutales que han sido hechos por el gobierno central a las comunidades autónomas. Gracias, señor alcalde. Sí, por responder, señor Martínez, a veces que obligar a hablar de cifras y decirle por qué, porque es la realidad y lo que es la realidad es que no se recortan millones a sindicatos. Le guste o no, eso es así la realidad y se blindan altos sueldos de altos cargos y sobre todo cargos de una entidad de televisión que mantiene la Junta de Andalucía cuando se recorta a los ciudadanos como siempre. Si usted no habla de datos, yo sí habla de datos, porque cuando aquí se habla de gobierno y se habla de muchos datos, yo he de datos de la Junta. El gobierno de la coalición del PSOE ha llevado a la quiebra más de 200 centros especiales de empleo para personas con discapacidad a los que adeudan más de 15 millones de euros, poniendo riesgo a miles de personas, además de que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con más personas en riesgo de exclusión social. La Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar, de ejecutar, o sea, ustedes dicen que gastan, suponen que van a gastar 100 y gastan después 5. La Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar 8.890 millones de euros desde que comenzó la crisis. La Junta de Andalucía ha aprobado un recortazo de 1.087 millones de euros con cargo directo a los empleados públicos, a las inversiones, a la educación y a la sanidad, mientras que mantiene transferencias a empresas del sector público y a agencias públicas que escapan al control del Parlamento. Para el 2014, PSOE y Izquierda Unida recortan 174 millones en sanidad, 177 millones en educación y 70 en políticas de protección social, mientras dejan intacta la Administración paralela de la Junta de Andalucía. En sanidad hay un recorte brutal de las inversiones y en 2014 solo establece 54,7 millones para acometer infraestructuras sanitarias. Mientras reducen en 2,3 millones de euros el gasto en personal empleado en salud, no disminuye ni un solo euro el gasto destinado a pagar a altos cargos y puestos singularizados. La educación pública ha sufrido un ataque brutal en el presupuesto de la Junta. Las universidades andaluzas tendrán un recorte de 44 millones de euros. Se rebajan en 65 millones las partidas para educación infantil y primaria, en 63 millones las destinadas en secundaria y formación profesional, 15 millones menos para primera infancia y se recortan 1,5 millones de euros en formación de profesorado. En 2014 las becas y ayudas al estudio financiadas con transferencias del Gobierno de España superan los 189 millones un 12% más que 2013 mientras que las de la Junta se congelan o disminuyen. En políticas sociales se han recortado 21 millones de servicios de apoyo a la familia, 10,8 millones a la atención a la infancia, 9,6 millones para bienestar social, 5 millones para la de recompendencia. Y así, etcétera, etcétera es una cosa que vamos a hacer de recortes de millones y millones como ustedes le daban cifras pero yo me gustaría cerrar con cifras porque creo que me tocaba porque el Gobierno es demasiado difícil para ustedes que no son reales y me gustaría darlas. Y por mi parte nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Habrá nadie y luego me decís que limito no os preocupéis si aquí no hay problema de intervenciones lo hacéis las que queráis porque si no por eso no nos vamos a pelear si es que a ver quién se cansa antes. Me había me había propuesto espero que os canseis como le decía al señor alcalde que me había propuesto ser breve así lo decía en la primera intervención cuando usted no presidía accidentalmente como lo hacía Luis Moya el salón de pleno y la verdad es que es que Gema no sé si hablarle de usted o hablarle de tú porque te conozco desde hace mucho tiempo hemos compartido mucho tiempo en la clase y no creo que tengamos ningún problema en hablarnos de tú pero me sorprende mucho que utilices la argumentación que te han enviado por correo electrónico y la leas sin ningún tipo de sentido de verdad que me sorprende porque cuando has dicho que no iba a comentar los datos porque parecía que no tenía ningún sentido pues efectivamente al final lo importante son las políticas como se realizan al final se transfieren a los datos y al final el presupuesto es efectivamente la ley más importante que tiene una comunidad autónoma que tiene un ayuntamiento o la normativa más importante que tiene perdón que tiene un estado o la normativa más importante que tiene un ayuntamiento pero como he hablado de datos yo sí te quiero comentar algunas puntualizaciones sin darte los datos quizá te los dé en algún momento en primer lugar en el ámbito de salud que has mencionado tú en Andalucía no se ha privatizado ningún servicio basta que nos vayamos 25 kilómetros al norte y en esto y en esto yo me encontré a la entrada como concejal de salud con una también muy desagradable sorpresa ahí está Paco Ballesteros el anterior concejal de salud y también profesional en el ámbito sanitario solicité en el distrito norte que me hiciesen un pequeño informe para entender cuáles son las diferencias entre el gobierno de una comunidad autónoma y el de otro y cuáles son los servicios que se prestan en una comunidad y otro me hizo me hizo daño entender que a sólo 25 kilómetros de aquí puede sucederle a cualquier persona que tenga una enfermedad terminal y que esa enfermedad terminal en cuidados paliativos a partir de la semana le cueste dinero y que deje en muchos casos cuando se vayan una deuda en la familia eso lo ha hecho un gobierno como el de la señora Cospedal a sólo 25 kilómetros de aquí no se aplica tampoco el copago en gastos farmacéuticos en las farmacias hospitalarias los pensionistas no tienen que adelantar nunca el dinero por el copago en medicamentos los niños y niñas menores de un año disponen de toda la medicación de manera gratuita quiero recordar también el número de vacunas que se realizan en la comunidad autónoma de Andalucía porque cuando hablamos de salud en muchas ocasiones hablamos sólo de intervención pero también tenemos que hablar de prevención y de promoción de la salud y el que haya un número importante de niños que no tengan las vacunas correspondientes es la desinversión más grande que se puede hacer en salud porque es que el coste futuro del tratamiento de esas enfermedades la verdad que es radical no sólo por esos niños y esas niñas cuando sean mayores sino también por el resto de la ciudadanía por el peligro que supone que haya una población flotante susceptible de tener esas enfermedades seguimos apostando por la enfermedad biomédica tenemos una central logística de compras como por cierto el otro día se proponía aquí por parte de su grupo se hace en subasta de medicamentos con un ahorro de cerca de 580 millones de euros para la Junta de Andalucía hay alternativas a la hospitalización y en lo que más me interesa a mí cuando hablamos de gasto social es en la educación quizá por el tiempo que le dedico al día pero también si hablo de sólo 25 kilómetros al norte y en clase aquí hay varias personas que se dedican a la educación sabrán de lo que estoy hablando el que haya un niño o una niña que no tenga el libro de texto es un proceso de desigualdad absoluto porque la única circunstancia en la cual todos los niños todas las niñas pueden tener igualdad en el futuro es con la herramienta de la educación si desde ya pequeñitos le estamos poniendo el cortapisa de que haya niños que no tengan libros de texto seguro que entenderá cualquier persona que no va a tener las mismas herramientas que aquellos niños que sí que luego tienen así es que no se han suprimido el pago de los libros de texto se mantiene la gratuidad de los libros de texto en ellos se invierten cerca de 60 millones de euros lo cual hace que cerca de un millón de personas de niños y de niñas tengan todos los libros de manera gratuita hay un plan de apertura de centros dotado con 70 millones de euros que beneficia a 640.000 niños y niñas de Andalucía se mantiene la oferta total de escuelas infantiles bonificadas con cerca de 300 millones de euros se destina 80 millones de euros a rutas de transporte escolar tampoco los niños de las comunidades gobernadas desgraciadamente por el PP pueden asistir a sus colegios y a sus institutos y una parte muy muy importante no se incrementan las tasas universitarias ayer mismo en la SER había un programa de estudiantes en la cual se especificaba el incremento de las tasas universitarias en las diferentes universidades de Madrid y costaba hacer un curso de medicina 4.200 euros decía uno de los chicos que intervenía en el programa creo que 4.200 euros no es ni lo que pagué yo por mi carrera en la universidad que solo un año de una carrera que seguramente le va a costar a un estudiante o una estudiante de 8 o 9 años acabarla con la especialidad es una auténtica catástrofe así es que instándole de nuevo a que se acoja a las enmiendas que yo le propongo y haciéndole una crítica profunda como he hecho anteriormente también al gobierno de la Junta de Andalucía entendería que ustedes harían bien en sumarse a las enmiendas muchas gracias es decir una noticia de ayer que al final eso no lo decidimos nosotros ayer fue cuando me llamaron directamente desde el sindicato de Sevilla de la mesa de negociación el señor consejero pues se le ha inventado una cosa y es la enseñanza semipresencial que cosa más bonita en vez de ir 8 horas a clase vamos 4 y las otras 4 las estudiamos en casa me sobra la mitad de los profesores como te lo estoy diciendo hay mil ochocientos cincuenta profesores que se van a quedar en la calle como consecuencia de este acuerdo estamos en mesa de negociación por el invento de la enseñanza semipresencial digo por una parte hombre yo no sé usted todavía no está casado pero supongo que tendrá algún familiar que tenga niños en edad de vacunas a ver si tienen narices a ponerle la vacuna de la varicela si no la compran ellos aquí en Andalucía tú lo has tenido que pagar ¿no? ¿y dónde la has comprado? Madrid no digo porque estamos hablando estamos hablando de de que más arriba de que más abajo en relación en relación con los centros con los centros sanitarios por Dios santo mira en relación con los centros sanitarios nada más que en el año anterior en el año 2013 hemos visto como tres mil camas han sido en verano eso lo vemos todo es decir llega en verano y están dos plantas se ríe se ríe Paco porque Paco está allí también pero bueno Paco está está aquí no en todos sitios y él sabe que hay cierres de camas en verano que hay una una lista de espera de 40.000 personas es decir que no empecemos a decir hay que ver porque tres kilómetros arriba tres kilómetros eso de tú más a mí no me gusta si el de arriba es malo y yo soy un poco menos malo los dos somos malos y así de sencillo que cuando no hay harina tú es moina pero que lo que estamos viniendo es decir si el discurso que nosotros vamos a tener es nosotros estamos recortando porque nos recorta papá Estado pero tenemos autonomía pues no podemos decir eso porque nosotros es decir los datos que ha dado Gema no lo ha sacado de un formulario se lo he dado yo sacados puntualmente de todas las partidas de los presupuestos en segundo lugar cuando hacemos referencia a esas cantidades que se están eliminando nosotros vemos que se ha producido un 5% en la reducción un 5% y que la Junta ha reducido el 13% no el 5% y en cuanto a la hora de hacer política como se hace aquí en este ayuntamiento y supongo que en todos si a mí me rebajan el sueldo un 10% yo no dejo de pagar la hipoteca en un 10% el coche en un 10% la comida en un 10% tengo que reestructurar mi economía tengo que reestructurar y lo que ha dicho Gema es y perdona la expresión la Biblia no se ha producido ni un solo euro de disminución en lo que son la administración paralela es decir las empresas públicas se ha reducido muy poquito muy poquito en lo que son subvenciones a entidades como sindicatos asociaciones empresariales etcétera las reducciones que se han producido en este tipo de políticas pues se han reducido porque vienen así los números se va uno al 2013 y al 2014 y aquí faltan 50 millones y aquí faltan 30 aquí faltan 40 aquí faltan 10 y en otro sitio a lo mejor sobra algo por tanto es decir en el próximo pleno usted trae una moción diciendo que en las partidas estas 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 que afectan a Linares o que afectan a Andalucía se han producido por el gobierno central nosotros lo estudiamos y no le quepa la menor duda de que si usted lleva razón nosotros lo vamos a aprobar lo que no podemos hacer es aprobarle una modificación en la que dice usted que es que nos deben 1.220 millones de euros usted sabe de dónde vienen los 1.220 millones de euros eso es decir ¿de qué viene? pues no vienen simplemente de un ajuste de déficit vienen de un ajuste que se ha producido como consecuencia de que yo digo que tengo no sé cuántos habitantes y usted dice que tengo menos y por tanto me tiene usted que pagar pero bueno ¿qué los cuenta? hacemos como las manifestaciones contamos las piernas y dividimos por dos ¡oh, por Dios! esas cosas se tienen que hacer de otra forma de otra forma todos sabemos todos sabemos ¿cuántos habitantes tiene Linares? nos vamos al padrón y ya está yo le puedo decir que por lo menos 12 que yo conozca llevan un año y medio viviendo fuera de Linares pero no han quitado el padrón de Linares siguen empadronados en Linares porque tienen la aspiración a volver en un momento determinado porque por la situación económica están trabajando y estudiando fuera es decir que no son dineros tangibles uno puede coger e inflar la cifra o bajar que nos han bajado los ingresos del Estado y por eso nosotros producimos recortes tampoco es cierto si usted me dice que tenemos que hacer recortes porque no porque me han bajado los ingresos del Estado sino porque han bajado los ingresos en general como consecuencia de la poca capacidad recaudatoria que ahora podemos tener yo solo acepto simplemente eso por tanto yo creo que había una orden que estaba funcionando y que estaba funcionando bien que en un momento determinado no solamente la eliminan sino que además la del 2013 la dejan también cuando ya estaba todo el mundo pringado en aquello y lo único que decimos oiga mire usted que eso tampoco eran tanto dinero que restablezca usted la orden esa que hemos visto que desde enero para acá que se aprobó las cosas no están funcionando bien que hay problemas de liquidez problemas de algunas asociaciones que no tienen otras vías para captar los fondos que antes tenían y solicitamos que se restablezca nada más no hay más por mi parte así es que muchas gracias señor Martínez ninguna abstención hay señor secretario un punto fuera del orden del día ¿no? pues sí es lo de la propuesta de no admitir a trámite de una solicitud de un procedimiento de revisión de oficio de una licencia de primera ocupación hay que ratificar la urgencia porque esta fue la orden del día la verdad que hay que remitirlo al juzgado ¿tienen usted ya conocimiento? ¿se aprueba la urgencia? señor secretario se aprueba la urgencia pues la propuesta ¿puedes leer la propuesta? sí la propuesta es que petición formada por don Javier Ignacio García Álvarez el día 12 de julio del 2013 pues solicita una iniciación del procedimiento de revisión de oficio de la licencia de primera ocupación otorgada en su día en la infraestructura constructiva andaluza en el edificio de una vivienda y garaje en la calle Castillo número 3 emitido informes servicios técnicos municipales así como también emitido informes jurídicos administrativos por el departamento de urbanismo de conformidad con el artículo 102 y siguiente de la ley 30 barra 92 de 27 de noviembre y en el artículo 102 la posibilidad de declarar también como no admisión a trámite una vez emitido los informes que así lo indican pues se proponen al pleno de la corporación de los siguientes acuerdos no admitir a trámite la solicitud de don Javier Ignacio García Álvarez para iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de primera ocupación reconocida con CIDA infraestructura de constructivas andaluzas para edificios, no vivienda y garaje en calle Castillo número 3 en base a las consideraciones puestas en la propuesta Gracias señor secretario ¿Alguna intervención? Se aprueba entonces la propuesta Pues punto número 16 ruego y pregunta ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Señor Martínez por el Partido Popular Sí, muy brevemente yo en principio hoy solemos trabajar en el área de deportes he encontrado el apoyo decidido y unánime para lo que a modo de emoción se pretendía solicitar a saber la adquisición de material deportivo para personas con discapacidad vaya a ser un hecho además no puedo por menos que referirme a la jefa del área de deportes con la que gracias a su especialidad en materia de inserción pues se ha acordado proceder a un estudio particular y a fondo sobre las necesidades de nuestra ciudad incluso a la posible financiación ajena de la misma cuya primera ampliación de información tendrá lugar y así ha sido de acuerdo de esta comisión en la próxima comisión ordinaria que tendrá lugar el mes que viene por lo tanto tendremos ese material lo antes posible y por último pues felicitarnos como corporación porque lo que hoy supone un primer paso en breve significará que este ayuntamiento sea pionero en la provincia en la ampliación de esta prestación de servicios en cuanto a la oferta deportiva se refiere en general y en cuanto al colectivo de personas con discapacidad real destinatario en particular más allá de lo que tradicionalmente se ha venido realizando mediante la labor del asociacionismo que es quien ha venido prestando este tipo de servicios por lo tanto simplemente reitero propostar mi agradecimiento al resto de grupos políticos y felicitarnos como corporación gracias señor alcalde occidental muchas gracias señor martínez veracional creo que como se ha actuado esta mañana en la comisión de deportes debe de ser la normalidad y de que todas estas cosas se traten en las comisiones antes incluso de venir a pleno porque la verdad que nos evitaríamos muchas veces el tener que debatir dos veces lo mismo e incluso llegaríamos la inmensa mayoría de las veces a muchísimos más acuerdos si ya le digo lo normal no se vuelve excepcional pues sí con referencia algún punto del orden del día pero finaliza ¿no? en primer lugar yo soy Javier García Álvarez mi mujer es R.M. García y tenemos dos hijos de 4 y 7 años que están afectados directamente por la propuesta que ustedes acaban de denegar como muchos de ustedes ya saben estamos en una situación actualmente yo, mi familia mis dos hijos de desahucio de nuestra propia vivienda que compramos en el año 2010 una situación de desahucio provocada no por impago de la hipoteca a las entidades bancarias sino porque el promotor y vendedor de esa vivienda que es el señor Antonio Salvador Valero al que muchos de ustedes conocen pues decidió cortarnos la luz de nuestra casa y nos dejó en la calle en enero del año pasado esa luz que nos cortó era una luz de obra porque nosotros no pudimos contratar el suministro de luz definitiva que todo ciudadano debe tener derecho a hacer porque este promotor no ejecutó un centro de transformación que la compañía suministradora le obligó a ejecutar esta vivienda que nosotros adquirimos tenía concedida por ustedes por el Ayuntamiento de Linares la licencia de primera ocupación donde autoriza expresamente la contratación de los suministros públicos a las empresas concesionarias entre ellos la luz y el agua que ninguna de las dos pudimos contratar por ello no podemos nada más que mostrar nuestro rechazo y repulsa a la decisión que acaban de tomar de no revisar de oficio la licencia de primera ocupación que ustedes mismos concedieron porque como ya les hemos demostrado en varias ocasiones nosotros no podemos contratar la luz ni pudimos contratar el agua hasta pocos meses después de que nos echaran de nuestra casa llevamos más de tres años desde junio del año 2011 con continuos escritos al ayuntamiento y al promotor por supuesto para intentar solucionar el problema que tenemos en junio del año pasado en junio del año 2013 viendo que el ayuntamiento de Linaria ni el promotor habían hecho nada para solucionar nuestro problema presentamos un escrito al ayuntamiento solicitando la revisión de oficio de dichas licencias a la que no contestaron y hubo un servicio administrativo el 17 de enero de este año 2014 presentamos en los juzgados de Jaén el contencioso administrativo a la que todavía no hay respuesta y en paralelo hemos denunciado a la Fiscalía Provincial de Jaén todas las actuaciones realizadas tanto por el promotor por un presunto delito de estafa como por el ayuntamiento en la concesión de todas y cada una de las licencias que han otorgado en relación a este residencial y a este promotor por si fueran constitutivas de un delito de prevaricación urbanística el fiscal jefe de Jaén ha dado traslado al juzgado de Linares para que incoe las diligencias previas ya que los hechos que nosotros denunciamos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación nosotros señor alcalde solicitamos la revisión de oficio de la licencia al entender que es nula por un simple bueno por muchos motivos que se los hemos argumentado en muchas ocasiones pero uno que es básico y que para nosotros es muy fácil de entender y que creo que tiene mucho sentido común y es que ustedes en la licencia de primera ocupación dicen que los suministros públicos se pueden contratar y lo autorizan expresamente y no es el caso porque no se pueden contratar con lo cual entendemos que esa licencia además de por otros muchos motivos debe ser declarada nula y debe ser revisada de oficio por ustedes no comprendemos que el ayuntamiento de Linares tres años después no haya hecho absolutamente nada para solucionar este problema que está aceptando a un ciudadano de Linares a un linarense que lo único que hemos hecho ha sido comprar una vivienda con todos los papeles todas las licencias y todos los boletines que en teoría son los necesarios para contratar los suministros tampoco pudimos contratar el agua como ustedes bien saben únicamente cuando nos echaron de casa se procedió a solucionar el tema de la cometida del agua que no estaba legalizada en el momento de la concesión de la licencia de primera ocupación voy a ser muy breve todo lo que pueda pero no va a tardar más de tres minutos en explicarlo en las concesiones de las licencias que ustedes otorgaron hay una serie de irregularidades graves y por eso solicitamos la unidad de la licencia la licencia de obra mayor que ustedes concedieron lo hicieron sobre un proyecto que estaba sin visar no estaba visado en el colegio de arquitectos y aún así ustedes concedieron la licencia de obra mayor además era un modificado sustancial de un proyecto previamente presentado y además tenía irregularidades que estaban directamente implicadas al suministro de la luz eléctrica como son el artículo 47 del Real Decreto 1955 barra 2000 y del Plan General de la Federación Urbana de Linares a pesar de eso concedieron la licencia de obra mayor y la obra se ejecutó y en cuanto a la licencia de obra de primera ocupación perdón usted señor alcalde el 5 de febrero del año 2010 autorizó a la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía la ejecución de un centro de transformación vinculado a ese residencial en ese proyecto que Innovación presentó a usted y usted aprobó su ejecución recogía las condiciones que Endesa le había impuesto al promotor que era ejecutar un centro de transformación lógicamente pues días después un mes después el Ayuntamiento de Linares que usted preside concedió la licencia de primera ocupación sin haber velado ni supervisado que ese centro de transformación estaba ejecutado cosa que hasta día de hoy tampoco lo está pero hay una cosa más un mes antes de que ustedes firmaran la concesión de esa licencia el Ayuntamiento que usted preside solicitaba otras promociones de iguales características que la nuestra en suelos urbanos con solidades igual que la nuestra la adaptación de obras de acometida por la compañía suministradora y en el caso del centro de transformación el convenio de cesión en nuestro caso a nuestro promotor usted no se lo solicitó los motivos ustedes lo sabrán yo desde luego no lo sé y por último el informe técnico para que se concedió esa licencia decía que la obra se ha ejecutado en sensible correspondencia con el proyecto técnico presentado y ustedes saben que no es así porque esa obra tiene una obra ilegal que ustedes están tramitando ahora gracias a la denuncia que yo presenté en que se construyó una planta más y una planta menos en la casa del promotor que está en ese mismo residencial y que no estaba en el proyecto es decir ustedes consintieron obras ilegales en ese residencial y además obras ilegales que estaban ejecutadas antes de la visita de los técnicos y de la concesión de la licencia de primera ocupación y ya para más INRI y lo último el señor promotor que vive en ese residencial al no poder contratar la luz definitiva porque no había ejecutado ese ente de transformación va al ayuntamiento y le dice vamos a hacer una obra de alicatado en el cuarto de baño de mi casa con un presupuesto de 200 euros y quiero esa licencia y ustedes le conceden una licencia por cuatro años tres años más uno para comenzar que le ha permitido a este hombre contratar una luz de obra vivir allí en familiares suyos y que está cediendo la energía eléctrica a otras personas y a otros lugares para los que está contratado cosa que ustedes conocen y está denunciado también ante ustedes y ante la Junta de Andalucía por lo tanto señor alcalde señores concejales no conseguimos entender cuáles son los motivos para que ustedes mantengan esa actitud de no revisar la licencia de primera ocupación porque yo cuando me equivoco en mi trabajo lo que intento es arreglarlo y más si hago daño a otras personas como es el caso pero ustedes no al parecer la negativa se basa en un informe por lo que acaban de decir un informe técnico y jurídico del ayuntamiento donde nosotros no lo hemos visto pero entiendo que refleja que todo se adecua al ordenamiento jurídico en vigor y entonces yo les hago una pregunta o varias por qué estamos nosotros en la calle por qué no podemos contratar la luz por qué si mañana alguien va y compra una vivienda de ese residencial le va a pasar lo mismo que a nosotros porque lo puede hacer mañana porque ustedes no han revisado esa licencia ni han otorgado la nobilidad será el informe jurídico tan preciso como todos los anteriores como el de octubre del 2006 donde dice que todo se adecua a la normativa vigente y no lo es o será igual de certero que el de el año 2010 donde dice que la obra se ha ejecutado en sensible correspondencia a los proyectos técnicos objetos de la licencia y saben ustedes que no fue así puesto que estaba la obra ilegal es en esos informes entonces en los que se basan ustedes para no revisar la licencia qué clase de administradores públicos son ustedes cómo ayudan ustedes a los administrados como nosotros que estamos perjudicados por una acción que ustedes han realizado estamos viviendo una pesadilla nosotros especialmente en los últimos dos años que nos están llevando a la ruina personal y patrimonial y ustedes lo saben y he hablado con cada uno de los que están aquí y no han puesto ni un solo medio para solucionarlo espero que ya por último que ustedes señores políticos que ahora están sentados en sus asientos y que ahora volverán a sus casas cosa que nosotros no podemos hacer recapaciten sobre las decisiones que están tomando y sobre la postura que han tenido en los últimos tres años y que solucionen de una vez un problema que ustedes mismos han causado de lo contrario seguiremos confiando en la justicia que es lo único que nos queda que depure las responsabilidades civiles penales o administrativas que cada uno de ustedes o de sus técnicos les corresponda y nosotros mientras volveremos a la que no es nuestra casa a seguir dando las explicaciones a nuestros hijos de por qué ellos no pueden volver a su casa muchas gracias las directrices y los cánones que marcan el ordenamiento jurídico y los informes técnicos que usted dice porque los que estamos aquí y nos sentamos aquí no somos técnicos y lamentamos una barbaridad su situación que por cierto no la hemos provocado nosotros seguro que no ni es nuestra voluntad que usted se vea afectado de esa manera ni su familia ni mucho menos a lo mejor de tener otra relación con otro porque luego están las relaciones personales con esa persona que usted habla a lo mejor las cosas hubieran cambiado de otra manera no lo sé pero los que estamos aquí tenemos que atenernos a los que nos ponen a la firma los técnicos los que son responsables de todo ello y lo sabe usted perfectamente y cada uno cumplimos con nuestra obligación y usted tiene los canales los caminos y todos los lo que usted ha dicho la justicia porque aquí lo que hacemos lo hacemos en base a ese proceso establecido aquí no somos arquitectos ni ingenieros ni técnicos de urbanismo sencillamente damos el visto bueno a lo que informa alguien que se responsabiliza de lo que hace y lamentamos mucho lo que le pasa pero no trate de ponernos en esa evidencia que usted nos ha puesto somos esos administradores no técnicos y ni decimos las leyes ni las creamos ni las aprobamos nos sometemos a la ordenanza al procedimiento jurídico como le he dicho y a todos esos procesos que son los que son para todo el mundo yo lamento que el azar las cuestiones los malos entendidos los desconocimientos los no sé qué de uno o de otro hayan dado en esta situación yo lo lamento personalmente y los que estamos aquí lo mismo pero no nos lo diga de esa manera que nosotros no queremos que a usted le pase eso ni a usted ni a nadie y lo que velamos es por todo lo contrario y si usted llevará razón y así fuere y así lo dijere que lo tiene que decir a justicia pues hará lo que se tenga que hacer y el responsable de quien haya hecho el informe técnico o quien no haya su competencia no la haya ejercido como deba de ejercerla por error por desconocimiento o por otras razones pues ya con su responsabilidad pero yo entiendo que usted tenga que desahogarse pero esto no es un foro técnico esto es un foro de personas que queremos que no existan problemas como los que usted tiene y por supuesto que el concejal delegado ha hablado con todos los técnicos de urbanismo con quien haya tenido que hacer el informe y todas esas cuestiones y usted sabe perfectamente que todos los que estamos aquí nos hemos preocupado y ha estado en las comisiones informativas incluso explicando esta cuestión ojalá estuviera en nuestra mano poder decir a un técnico a un funcionario a quien sea oye que eso no es así que es como lo dice este hombre oye usted nosotros no podemos hacer eso y ya lo digo lamentamos su situación ni creemos eso pero no nos responsabilice más allá de lo que es nuestra labor ni cuestione nuestra ética ni nuestra moral pues porque entre otras cosas lo que no queremos sobre todo por sus hijos los críos son los que a nosotros más nos importan es que lo lamento le paso la palabra al concejal por si tiene que añadir algo más y lo que esté en nuestra mano y si así pudiera ser sabe que lo hemos hecho y lo hemos intentado pero no podemos imponerle una voluntad a un jurista ni a un técnico pues porque entendemos que usted está pasando por esa situación y es cierto y es verdad que le ha ocurrido eso que han buscado un problema de estos que no se sabe por dónde vienen pero que y de todas maneras le vamos a seguir ayudando aunque usted nos denuncie nos meta querella y lo que tenga que hacer pero no se equivoque nuestra responsabilidad no es esa a mí me gustaría que esto no existiera este problema y si dependiera de mi firma ahora mismo lo firmo pero es que las firmas que me pasan a mí o pasan al delegado del área son los pistos buenos de alguien que dice cómo tiene que hacerse porque para eso es su responsabilidad es su competencia y es su trabajo es el concejal señor Gómez tiene a ver hemos estado muchas veces reunidos que tanto especialmente el secretario y el que habla y también miembros de los portavozes de grupos políticos para intentar sacar esto de la mejor forma posible y con la mejor voluntad por parte del ayuntamiento de hecho en febrero del 2014 vino a pleno esta misma propuesta y se dejó sobre la mesa después de hablar con usted con la intención de intentar arreglar esto con Endesa porque sabíamos que perdón con Unicaja porque sabíamos que Unicaja se quedaba con la otra vivienda y que era una podía ser una salida hemos esperado hasta el mes de mayo usted ha seguido en los tribunales con esta con el contencioso administrativo y a nosotros el juez nos da de plazo hasta mañana para que entreguemos esta documentación lo que yo no puedo lo que este concejal no puede es influir en los técnicos para que digan cosas para que informen de forma distinta a la que están informando ya se lo ha dicho antes el señor alcalde esto no es una república bananera el concejal firma cuando hay un informe favorable técnico y cuando hay un informe favorable jurídico y concretamente la licencia de obra mayor se aprueba en la comisión de gobierno en la junta de gobierno local con los informes favorables tanto técnico como jurídico la primera utilización lleva su informe jurídico y técnico favorable y lo que no le voy a consentir de ninguna de las maneras es que me diga usted que nosotros sabíamos que yo sabía o sea que los políticos sabíamos que se estaba dando una primera utilización que no que no sabía que se habían hecho obras que no venían recogidas en el proyecto no, mire usted el técnico que es el que va a ver la obra porque el político no va a ver la obra el que va a ver la obra es el arquitecto o el aparejador informa y informa diciendo que está favorable y este concejal si tiene un informe jurídico y un informe técnico tengo que firmar tengo que firmar esa licencia ¿cómo no voy a firmar una licencia donde hay un informe técnico y jurídico de personas habilitadas de la administración pública? tengo que firmar ahora que usted usted dice todo lo contrario bueno pues ya se verán en el contencioso ¿no? y después la licencia de obra menor la licencia de obra menor se da también con el informe jurídico y con el informe técnico en el momento en que usted nos dice que la obra no se ha ejecutado yo mando al inspector aquí está yo mando al inspector perdone que estoy hablando yo ahora mismo Javier ahora cuando eso habla usted yo mando al inspector se hace una remisión de oficio y esa licencia ya se lo he dicho esta mañana esa licencia se le va a quitar porque no ha hecho la obra y en cuanto a las obras que usted denunció que son obras que están sometidas a una infracción urbanística tienen como usted bien conoce ya se le ha informado en urbanismo por parte del responsable pues señor Valdera tienen hay dos expedientes abiertos están siguiendo su trámite de darle audiencia a los interesados tal conforme dice conforme dice la ley están en los plazos ahora mismo están cumpliendo los plazos y en el mes de junio vendrán a pleno para ordenar su demolición o sea aquí desde mi departamento este concejal lo ha hecho todo correctamente veo que usted detalla muchas leyes usted parece que yo no tengo esa capacidad jurídica como la suya yo lo único que tengo que someterme es a los informes tanto técnicos como jurídicos que vuelvo a repetir es lo que es lo que lo que este concejal ha hecho con esa licencia y con el resto de licencias cuando hay un informe que no es favorable no se firma esa licencia y es que o se pasa a la comisión por si la comisión ve correcto conceder esa licencia con algunos matices pero es que esta concretamente no tuvo que pasar ni por comisión ni por nada porque estaba correcta y eso es lo que hizo este concejal y usted sabe que desde este ayuntamiento hemos hecho y estamos haciendo hasta esta misma mañana hemos estado reunidos con el de como el de con el de unicaja con la persona responsable de unicaja que sabe usted que ha pedido ya a Endesa el enganche de la luz o sea que no estamos no estamos parados con este con esta situación ¿de acuerdo? en este pleno lo que hemos aprobado en este pleno pues viene respaldado por los servicios políticos del ayuntamiento y nosotros no podemos ir en contra de lo que dicen esos servicios tenemos que respaldar porque no nos queda otra es decir tenemos que hacer lo que nos dicen los técnicos que es lo que tenemos que seguir entendíamos y creíamos que esto se estaba resolviendo de hecho en el último pleno que él estuvo aquí presente estuvimos hablando de que el banco se iba a hacer cargo del tema del centro de transformación que se iba a resolver el asunto y entendíamos que esto ya estaba casi resuelto las sorpresas que sigue el tema del contencioso adelante claro este ayuntamiento pues tiene que contestar como le acaban de decir de hecho nosotros tenemos que respaldar ese informe que se presenta por los servicios jurídicos y no nos queda otra es decir que tenemos que aprobarlo porque es lo que hay que hacer y el trámite burocrático administrativo que tenemos que seguir y no hay más era para justificar también el sentido de voto nuestro gracias la licencia menor que usted concedió estuviera o no estuviera ejecutada no tengo ni la más remota idea si ese señor ha ejecutado el alicatado del cuarto de baño o no lo ha ejecutado yo lo único que pongo encima de la mesa es que ustedes conocedores de todo el problema que había con ese residencial porque lo sabían porque tenían mis denuncias y mis escritos eran conocedores perfectamente del año 2011 de todos los problemas de ese residencial conceden una licencia de obra menor para un alicatado de un cuarto de baño con una duración de tres años más uno cuatro años para alicatar un cuarto de baño que ustedes sabían que le iba a permitir a este señor contratar una luz de obra durante ese periodo sin haber solucionado su problema que era cumplir las condiciones que la empresa suministradora le había impuesto es lo único que yo pongo en tela de juicio porque la ley en ese momento determinaba que y yo no soy jurista tampoco yo soy técnico lo que pasa que llevo tres años bregando con un problema que va mi vida en ello entonces como puede entender tengo que intentar aprender lo máximo posible entonces lo que le digo es que en ese momento ese tipo de obras tiene una duración determinada que está en potestado así lo entiendo yo del órgano que la concede el limitar esa duración de esa licencia de obra menor y además días antes se había aprobado en el pleno precisamente que ese tipo de obras aunque no estaba en vigor ciertamente pero estaba se había aprobado que esas obras iban a tener una duración de dos meses y dos días después o diez días después la dan para cuatro años pero en fin esto los tribunales eran los que tenían que dilucidarlo y tampoco he dicho que usted o ustedes fueran conocedores de que la obra ilegal estuviera ejecutada y si lo he dicho lo retiro lo que he dicho es que estaba ejecutada antes de conceder la licencia de primera ocupación y antes de que los técnicos visitaran esa obra eso lo digo lo mantengo y lo mantendré y lo defenderé en los tribunales y lo por último me parece encomiable que ustedes digan que el ayuntamiento o todos ustedes han hecho todo lo posible para solucionar nuestro problema creo que lo único que han hecho hasta ahora y si no cuando quieran me demuestran lo contrario es hablar con Unicaja porque sabían que Unicaja iba a ejecutar la hipoteca de ese residencial y han hablado con ellos para acelerar en la medida de lo posible la ejecución del centro de transformación cosa que por otro lado la van a hacer porque quieren vender sus viviendas y así lógicamente desde entonces hasta ahora han pasado cuatro o cinco meses y los que quedan todavía muchas gracias se levanta la sesión muchas gracias un saludo Gracias por ver el video